Papi, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo te caché. Yo te caché que estabas haciendo eso. Yo te caché que estabas haciendo eso. ¡Ay, te caché! Cántame una canción, mi amor. Mariposita, ¿cuál? Esa es la mariposita, jálate. No, no, mariposita. Mariposita, hasta la cocina, haciendo chocolate para la marina. Poti, poti, patale. ¿Palo? Pollo. ¡Palo! Mariposita, está en la cocina, haciendo chocolate para la marina. Poti, poti, patale. ¿Palo? Ojos del video y nadie se va a cambiar. Yo, yo. ¡Kai! Vayan a las Nachiples, papi. Ok, ya nos vamos a pasar con las historias al Snapchat. Ya nos venimos a comer aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!